Una familia disfrutaba un picnic en el parque Chipinque de Monterrey, Nuevo León, cuando un osés no irrumpió en su mesa y engulle todos los platillos servidos sin lastimar a las personas. Las imágenes del oso se han vuelto virales en redes sociales por la forma en que una mujer y un niño permanecen inmóviles, mientras el animal se sirve con la cuchara grande y se come enchiladas, tacos y otros alimentos que la familia planeaba degustar en la comida campestre. En la grabación de 1 minuto y 30 segundos, se puede ver a un oso negro relativamente pequeño sobre una de las mesas de madera, frente a una mujer y un niño al que la mujer le cubre el rostro para evitar un ataque o una reacción inesperada. Aunque el oso en ocasiones voltea a verlos, se centra principalmente en comer lo que tenían en la mesa. La persona que graba también parece muy tranquila, solo esperando a que termine para retirarse del lugar. El video rápidamente se viralizó y en los comentarios felicitaron que la familia estuviera tranquila y guardara la calma durante el momento que el oso comía frente a ellos.